Música Permiso, me va a matar, permiso Y yo permiso para entrar en tu corazón una vez más Y debo perder tu caridad y a tu fía Y yo permiso, me va a matar, permiso Ahora sí, mi mamá no te refleta Que mi papá de escaleta fue Permiso, me va a matar, permiso Y yo permiso para que no me vengo para que no lo sepa que me partí de la alma Y con mi sentimiento, banana Permiso, me va a matar, permiso Por eso te escucho ahora Y hasta que hoy es la vida, te digo ¡Cállate y llérete! 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 Como de mal a poco, ahora yo con texto tengo Amba, amba, amba Amba, amba, amba ¿Tiene lo que hace? Vídeo, vídeo, vídeo Muy feliz Amba, amba, amba Amba, amba Amba, amba, amba ¿Qué? ¿Ten? ¡Viva! 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 ¡Viva!